hola qué tal amigos de palizalante ve les doy la bienvenida a otro episodio de The Legend of Zelda Breath of the Wild y en esta ocasión nos encontramos frente a un santuario que se encuentra situado o rodeado mejor dicho de lava y vamos a ver pues cómo accedemos a él donde me encuentro situado pues nada menos que en la región del din muy cerca de la montaña de la muerte donde completan a una de las bestias divinas me encuentro en la ubicación específica del lago de Gorombi que es en este lugar donde está el santuario en este pequeño islote y vamos a tratar de cruzar como más o menos sería sin necesidad de usar el poder de rival y tenemos aquí en presencia una roca de metal que no se funden a lava vamos a proceder a colocarla ahí bien hemos cruzado sin ningún inconveniente y no puedo moverla si se dan cuenta muy bien un poquito más acá está no quiero caerme bien lo hemos hecho bien pero tenemos que mover esas dos que están en ese lado que lastimosamente no llego a alcanzarlas por lo que voy a tener que hacerme camino con la que está a mis espaldas bien la sacamos donde estaba ubicada y la acercamos más o menos a esta distancia veo ahora si tendremos acceso a una de ellas las haremos ubicado ahí y por último esta de acá la pondremos un poquito más cerca casi me quemo dios bueno y así habremos llegado al santuario de raimi raimi que excelente nombre para este lugar muy bien vamos a proceder a ingresar entonces a ver con qué nos encontramos en su interior y sin más pues les doy la bienvenida a este episodio espero que lo disfruten aquí en compañía del canal y que en verdad nos sorprenda de este santuario con una grata aventura bien amigos ya estamos aquí dentro del santuario de raimi nos indica poder de equilibrio es el tema de este lugar muy bien vemos también que es un santuario muy extenso no es nada pequeño comparado con otros lugares a los cuales nos hemos enfrentado muy bien hay varias antorchas también no sé con qué finalidad también vemos una unas rocas que impiden el paso una última plataforma y aquí también tenemos una habitación donde hay unos pequeños péndulos que están protegidos debido a una cerradura muy bien eso es todo lo que tenemos por lo que sin duda alguna yo creo que vamos a tener que hacer énfasis aquí en no muy bien vemos que los cuatro pilares se ven afectados por el poder de inmóvilis pero no sé dónde encontrar algo que active y haga bajar esos switch es un poco complicado también hay una trampa poderosa muy bien ahí creo que vi una de las cosas que nos puede hacer énfasis no no creo pero intentémoslo no está protegido por un techo tampoco puedo sacar los péndulos de de metal muy bien bien amigos luego de haber estudiado un poco el santuario me he dado cuenta que quizás lo único que podamos hacer es atacar con nuestras bombas remotas a las cosas que se encuentran allá abajo muy bien esta no llega posiblemente sea desde esta distancia aunque no estoy seguro muy bien sin querer ya hemos destruido uno de los paneles que están de ese lado vamos a usar una de las bombas entonces no se ve afectado tampoco vamos a tener que usar entonces muy bien ya descubrí lo que hay que hacer jejeje dios disculpen mi manqueo estas antorchas están para incendiar los barriles que vemos a nuestro alrededor vamos a primero a matar uno no quiero ver qué pasa si quemo también los otros que se encuentran del otro lado muy bien acaban de bajar los siguientes paneles y si no me equivoco aquí debe estar la llave que nos da acceso a los cofres metálicos que se encuentran del lado posterior muy bien no me he equivocado vamos bien vamos a proceder entonces a abrir la puerta y a sacar los cofres de metal que tenemos aquí muy bien ahí tenemos tres con estos vamos a tener que hacer que bajen esas plataformas para acceder al cofre que se encuentra en el lado izquierdo no creo que sea una buena recompensa pero igual nuestro estimado pato siempre está pendiente de de los cofres y es bueno también ver qué recompensas hay en el interior no muy bien esto no lo he podido bajar más así que lo que me queda intentar entonces quiero ver qué sucede no pasa nada muy bien si se quedan estáticos se han afectado por el peso voy a intentar subirme a uno de ellos muy bien lo hemos conseguido muy bien aquí debo pensar muy correctamente vamos a hacerlo bajar a tope y ahora lo vamos a hacer descender una vez más muy bien hemos llegado al otro lado y con esto tendremos acceso al cofre que está en este lugar dándonos así un mandoble real más si no me equivoco el que tengo ya lo he malgastado bastante por lo que voy a proceder a deshacerme de él y vamos a quedarme con el nuevo bien ya estamos situados aquí y aquí viene la prueba un poco más complicada que es la de hacer descender este panel de aquí con el peso perfecto sin que llegue a lastimarme va a ser muy complicado pero vamos a intentarlo muy bien me emocioné mucho y le hice caer vamos a ver yo creo que ahí va y lo hemos hecho amigos lo hemos logrado ya tenemos otro santuario más en nuestro poder muy bien vamos a proceder a reclamar entonces la recompensa de este lugar un santuario bastante bueno debo decirlo también estos dos últimos han sido excelentes desafíos de puzzles y ya estamos aquí con otro más en nuestro poder otro orden valor más para link y bueno cualquier comentario duda o sugerencia no dejen dejarlo aquí en canal que con mucho gusto te estaré ayudando si este vídeo te ha gustado no es también dejar tu like para que la comunidad del canal siga creciendo y sigamos compartiendo mucho más contenido de interés no sólo de este juego sino de muchos juegos nintenderos más estamos también en la recta final en The Legend of Zelda Breath of the Wild espero que hayan disfrutado mucho de esta serie este sin duda es un gran título que muchos de ustedes deben de jugar si es que no lo han hecho todavía bueno me despido amigos un saludo para todos nuestros suscriptores y que la bendición de la diosa gilia los acompaña donde quiera que vayan mis amigos los